Con el señor Marco Guamán Quispe, presidente de Liga Deportiva Cantonal Píllaro. En la disciplina de fútbol, en las categorías inferiores, nuestro cantón se apresta a participar en un torneo a nivel provincial. Sí, José Luis, agradeciéndole nuevamente por la apertura que me da. Usted siempre está detrás del deporte en nuestro cantón. Debo manifestar en cuanto a la competencia que tenemos el día domingo, en lo que respecta a las categorías sub-14 y sub-16, vamos a participar. Entonces, los muchachos están bien preparados. Hicimos la entrega de los uniformes, conjuntamente con el señor preparador de arqueros. De igual forma, estamos coordinando para que tenga a futuro unos buenos arqueros y unos buenos deportistas. En lo que tiene que ver a la participación de nuestro cantón, entendemos que está dividido en dos grupos. ¿Cuál es la serie que le toca afrontar este compromiso a Píllaro? Sí, se ha considerado dentro de la unión de ligas formar dos grupos, excepto Ambato y el hermano Cantón Bañas, por cuanto ellos no van a participar. Pero nosotros, los siete cantones restantes, estamos bien con una responsabilidad grande de sacar adelante a nuestro deporte. Debo manifestarles que Píllaro está en el grupo de cuatro, estamos con Mocha, Tizaleo, Píllaro y Ceballos. ¿Y lo que tiene que ver a la modalidad del campeonato? ¿Son partidos de ida y vuelta? Sí, respecto a la modalidad, hemos tomado en consideración para que no sea solamente unos topes, sino que al contrario sea un verdadero campeonato. Por eso hemos considerado que se hagan dos grupos. La modalidad es ida y vuelta, tendremos tres salidas y tres de locales, clasificando dos a las semifinales y obviamente se disputará la final. ¿Y lo que tiene que ver a lo que es uniformes e indumentaria en sí para la participación de los muchachos? Pues entendemos que estos son obtenidos con los recursos de la Liga Deportiva Cantonal. Sí, como es de conocimiento, la ley no es clara. Nosotros podemos devengar los gastos en cuanto a darles todas las facilidades, como así lo hemos venido haciendo en el anterior campeonato intercantonal. De la misma forma daremos todas las facilidades a los muchachos para que se sientan bien y tener el apoyo de ellos conjuntamente para que las escuelas de fútbol sigan funcionando. En los partidos que a Pillaros le va a tocar jugar de local, ¿para qué día y a qué hora tienen previsto la realización de los partidos? Hemos tenido un previo diálogo con el señor presidente de la Comisión de Fútbol, conjuntamente con los señores miembros, en consenso con los clubes participantes en lo que es la parte recreativa. Ha habido un bonito consenso y nos hemos puesto de acuerdo que los partidos se realizarán aquí cuando seamos locales a partir de las 11, la sub-14 y una de la tarde, la sub-16. ¿Agurarle a usted, a los deportistas, el mayor de los éxitos en la participación, sabiendo que los resultados positivos van a ir permitiendo conseguir nuevas figuras del deporte de nuestro cantón? Sí, a los amigos pillareños, hacerles concientizar que estamos tratando de retomar el fútbol, que hace muchos años estaba perdido, pero estamos tratando de retomar. Hoy no podemos pedir resultados de campeones porque hay que ser realistas. Hemos determinado con algunos deportistas pidiendo la colaboración de los colegios, así hemos formado la selección y obviamente que seguiremos trabajando con la única finalidad de conseguir logros a futuro. ¿En esta primera fecha el cantón Píguero actúa de local o de visitante? En las dos primeras fechas actúan de local, con el hermano cantón de Mocha y la otra semana con Tizaleo. Muchísimas gracias. ¿Tiene costo la entrada para que el público pueda asistir al principal escenario de nuestro cantón? Sí, nos mantendremos con el costo de un dólar por la situación que se van a dar los encuentros en la categoría señor. Ustedes tienen conocimiento, la ley no nos faculta a hacer regresos de los dineros que vienen de Estado, no así en las categorías inferiores, pero nosotros estamos tratando de ir de la mano tanto la parte recreativa como la parte formativa. En la parte formativa los encuentros serán gratis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.